Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría, de la calle Olavarría, y me acudió la armonía de un concierto de cuchillos. Señoras y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. Pido otra vez su atención, pues vuelve el zainete criollo a abordar viejos primores, porque ya urdió su trama de enredos y de pasiones. No les turbe el pensamiento, pues todo cambia y transforma. Pero lo que hoy suceda, no tiene más que una forma, la que tiene el corazón. Y sigue el revuelo en el conventillo. Don Miguel habla con el conejo, que vino acompañado de su amigo Paseo de Julio, para arreglar el asunto de la música que animará el baile que va a ofrecer para festejar sus diez años como encargado. Por el otro lado del patio, aparecen los maridos discutiendo acaloradamente sobre a quién de ellos le lleva el apunte Paloma. De pronto, se para la discusión, cuando se oye el bucerío de las mujeres que van saliendo de la pieza de Villa Crespo. Ay, pero como un hombre, perfectamente intindida la primera. Macanudamente bien. Sí, señor, la Villa Crespo. Los maridos, entre sorprendidos y enojados, les echan en cara haber estado solas en la pieza de un hombre. ¿Qué decís, seriola? ¿Que qué estoy haciendo metida en ese bulín? ¿Y a vos por qué te tengo que dar cuenta de mis afaires privados, eh? Si yo a vos ya no te doy corte ni te llevo encidecarte. Parala, che, con la celosía. Revolveme ese risotto, ¿querés? ¿Qué? ¿Que me volví loca? ¡Ja! ¡Ja! ¡Eso creés vos! Y ahora me voy porque yo quiero. Yo soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada de esta población. ¿Qué la voy a hacer con la malemo? ¿Qué? ¡Gamina vieza! ¡Ah! Está bien, señor. Yo la gamina, si gheri. Y si no gheri, no la gamina. ¿Qué la vi en Salamarido? ¡Jarabaitá jainé! ¿Qué te crees que la estaba haciendo? ¿Qué cómo, Cusé, que quiere saber qué hacía en ese cotorro? ¡Piro, hombre! Pues nada más que espiantarme del museo histórico y entrar por la diajonal de la vida nueva. ¿Cómo que birritín le ha entrado a esta hora? ¿Qué quieres tú con las persianas, si ya no te doy ricorte ni te llevo en la calecita? ¡Sácale, Lila, esa chaucha! ¡Ceriola, Abraham y José, que no salen de su asombro por la repentina actitud de sus mujeres, las siguen cada uno a su pieza. En el patio, Miguel se despide del conejo, recordándole que no se olvide que el domingo lo espera tempranito para dejar todo preparado para el baile. Se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a los manejos, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco le guisamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Paloma sale de su pieza y justo en ese momento, de golpe, se cruza casualmente con Paseo de Julio. Los dos se quedan duros de la sorpresa. ¿Vos? ¿Cómo? ¿Vos aquí? Paseo de Julio la enfrenta y le pregunta a Paloma por qué se fue y lo traicionó, dejándolo abandonado solo en el bulín. Y bueno, yo te dejé nada más que por eso, por eso y por todo lo que no hace falta que te diga. Yo no había nacido para aquella vida y era más fuerte que yo la repugnancia que llegué a sentir por todo aquel barro en que por vos y por tu culpa yo me estaba hundiendo. Por eso he venido huyéndole al bajo, al bajo y a sus miserias, para oponer a la falsa alegría de sus turbios bodegones, la limpia claridad de estos barrios de trabajo. Entonces le recrimina que no haya tenido un poco de humanidad con él, dejándolo solo con su rabia. ¿Y qué otra cosa pude hacer yo, que fui una víctima infeliz de tus instintos rastreros, que asqueada una noche de su propia vida, esperó la mañana y huyó para venir a confundirse entre los que saben vivir honradamente? Paseo de Julio le dice que no se olvide de lo que fue ella y que ahora ya es tarde para arrepentirse y cambiar de vida. No, no es tan tarde, desde que todavía sigue saliendo el sol del mismo lado y la vida se tiende por delante. Se enfurece y le echa en cara a Paloma que sus palabras son puras fantasías, buenas para la letra de una milonga. No paseo, no, no, ni vuelvo al bajo ni me voy con vos. No me importa lo que digas, yo no salgo de aquí con vos y no me olvido de nada. Pero no me pienso ir del conventillo, vivo muy bien así y aunque fuera mayor mi sacrificio, no volvería a retroceder un solo paso en mi camino. A mí, a mí no me encadena más que el deseo de ser buena. Ante la firme actitud de Paloma, Paseo de Julio decide que se la llevará con él. No me pienso ir, ni a las buenas ni a las malas. Pero al ver que no va a poder lograrlo, la amenaza e intenta pegarle. No, 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 Dios mío, déjame, no me toques, no, no, socorro, no, no quiero irme con vos. Seriola y el turco Abraham salen de la pieza con la intención de defender a Paloma. Pero en una actitud cobarde se quedan en el amague porque no se atreven a intervenir. Villacrespo, quien observa la escena desde la puerta de su pieza, les echa en cara a los maridos su cobardía. Villacrespo y Paseo de Julio se trenzan en un tenso cambio de palabras. Cada vez más amenazantes. Paseo de Julio saca un revólver y rápidamente Villacrespo se defiende pelando un cuchillo y de un certero golpe en la muñeca lo desarma. Y le exige que se vaya inmediatamente. Porque ahí no va a tolerar que ningún hombre le levante la mano a una mujer. Paseo de Julio se va del conventillo masticando su rabia. Y jurando que va a volver a reclamar lo que es suyo. Cuando pude alzar el bueno, piante del barro al asfalto, piante del barro al asfalto, pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo como el zorro perdí el pelo. Gracias, gracias, muchas gracias, Villacrespo. Gracias por haberme defendido. Hace tanto tiempo que no veo a un hombre defender a una mujer. Gracias. Ay, muy bien, muy bien, muy bien, mi querido. Muy requete bien, mi querido Villacrespo. Te has portado como un hombre. Y permíteme que te dé un abrazo. Y yo también, Villacrespo. Eh, yo la misma, señor. Venga, venga, abrazo, Villacrespo. Pero, Abraham, ¿de qué te quejas? Y que te viese las manos. Y que te viese la cara. Mira, ¿cómo, José, qué recorchonis quiere decir eso? ¿Sabes lo que quiere decir? Eso quiere decir que donde hay un par de pantalones bien punidos, están de más las polleras. Enriquezpo. Pero, una cosa. Era mucho tu obra. Vaswedén. τί donde. Emino. Enriquezpo. Con ella. Me. 1974. Que sea. Esp hedpo. Sí. Biverzpo. CC por Antarctica Films Argentina